Papáis, protege lo que amas. Presenta La noticia del momento. Buenas tardes, a continuación le presentamos un adelanto de los temas que usted verá hoy en Telepaís Meridiano. Denuncias contra el Consejo. El alcalde Percy Fernández se molestó cuando fue cuestionado por los periodistas sobre los casos de sobreprecio. Protesta por el 21F. Activistas aprovecharon la visita del presidente de España para exigir respeto a los resultados del referendo. Accidente en la avenida Paulito. Un motociclista resultó herido esta madrugada tras ser embestido por un vehículo que escapó sin prestarle auxilio. Detenido por robar una garrafa. Fue sorprendido en el interior de una casa. El dueño lo capturó y lo entregó a la policía. Anuncian un paro nacional para el lunes. El transporte pesado exige al gobierno un nuevo código tributario y modificar la ley de aduanas. Crisis migratoria de Venezuela ha sido catalogada como uno de los peores de la historia de América Latina. Colombia, Perú, Brasil y Ecuador están en emergencia. A las 12 horas con 45 minutos, Lega Tele País Meridiano. Quédese con nosotros. Papáis, protege lo que amas. Presentó la noticia del momento.